Perro 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 con lo que es de uno, dura mucho el buen reyuno y poco la sanguijuela. Hoy día hay muchas iglesias llenitas de gente piola, que van fundando la viola cuando la tormenta recia, y no hay leche de magnesia que le saque el atracón de doctrina sin pasión, que es soncera si algún día por piolas roban sandías y ven venir al patrón. Sonso es el quilando fino de la menta y el eneldo, no da el diezmo de su sueldo porque le importa un comino y los gastos del camino le hacen tragar la saliva, la hipoteca lo cautiva, el taller y la fermacia, pierde el pelo en las desgracias pero ni aun así se ha vivido. Que Cristo decía Hernández cuando hablaba de algún sonso, y hoy ante cada responso yo razono y digo diande y el corazón se me expande en un aplauso rotundo y en alabanzas me hundo cuando pienso que si existo, veré postrado ante Cristo todos los vivos del mundo. El vivo de vivo es sonso y el sonso de sonso es sonso, mas si el hombre se hace sonso por Cristo entonces es vivo, el vivo vive cautivo de sus propias arrogancias y pierden extravagancias es lo que ganó como astuto, mientras yo sonso disfruto y hasta al morir me es ganancia. Hacete amigo del juez, decía el viejo Vizcacha y ya que estoy dando hacha, no lo dejo pa' después Jesucristo es nuestro juez y hay que agradarle andequiera la viveza verdadera es cumplir su voluntad de ahí pa' abajo en verdad todo acomodo es soncera El vivo hace por pereza sobre la arena la casa y viene el viento y arrasa con su casa y su viveza se va, se va de punta a cabeza por filosófico olvido y fierro y cristo les digo coinciden aquí esta vez en que ha de quedarse a pie el gaucho mas albertido Yo soy sonso y mucho gusto, pues por Cristo perdí todo y sigo siendo a mi modo, cuanto mas sonso mas justo y no lo soy a disgusto porque nunca fui muy listo Y frente al mundo, yo insisto que si Cristo le fue sonso Yo también quiero ser sonso, pues quiero ser como Cristo